Yo coincido con todos que hagan una reunión o hagamos una ministra de una reunión y podamos tomar medidas de verdad en día del gobierno junto con el fiscal porque esto, los asesinatos de peronistas, de deshumanistas y de políticos o gente vinculada a la administración pública cada día es más grave. Entonces, que veamos, nos sentemos a resolver. No son tantos casos, de verdad, 50 o 100 casos sí se pueden resolver. Entonces, hay que ver la manera de que nos resuelven y como lo decía Rubén. Vamos a ver cómo le hacemos, no sé, las medidas parlamentarias que se deban tomar, las formas. Pero una vez, una cosa, tomemos el todo con los cuentos. Entremos a tratar de resolver por lo menos estos casos que afectan a periodistas, funcionarios públicos y defensores de derechos humanos. Y eso es una, yo no sé cómo, pero aquí hay una propuesta muy buena de Blanquita, la admiración por ella, la solidaridad con la compañera. Pero este ha sido el tema de hoy, que no se quede nada más en un vacío catáctico, que se quede en la toma de medidas reales. Y no sé, posiblemente sea el presidente del Congreso, posiblemente sean los compañeros que ya tienen avanzado, los que empecemos a trabajar, pero que no se quede. Hay para que haga acuerdos la Secretaría Interinstitucional, que a veces ni sabemos si se cumple o no, ni sabemos si se relata o no los oficios. Gracias. Gracias.